La auténtica mensa divertida, así como se escucha, parodia de Mesa Directiva, era un foro en Facebook en el que estudiantes de la División de Derecho, Política y Gobierno satirizaban personajes, sucesos, el día a día de esta división de la Universidad de Guanajuato, hasta que llegó la inevitable censura en pleno siglo XXI. Ellos no saben bien a bien quién se dirigió en mensajes privados por el propio Facebook para pedirles que bajaran algunas de las fotografías que exhibían, que no pueden hacerlo, que estaban violentando, se hablaba incluso de temas legales. Pero al fin y al cuenta se ocultaba un intento de censura. Firmaba un perfil de Facebook llamado Departamento de Derecho. Les pedía a los estudiantes que administran esta página que dejaran de usar fotos de maestros y alumnos en sus memes. Este perfil ya no existe. Al mismo tiempo, la página fue denunciada en la red social por no cumplir las normas comunitarias. Las cuentas de sus administradores fueron bloqueadas. La página subsistía hasta ayer domingo por la noche. Hoy lunes, si usted la busca, ya no la va a encontrar. Entre los memes difundidos aparecen maestros que han sido polémicos, como Julio César Cala, acusado de acosar a una becaria. También directivos, como la actual rectora del campus Guanajuato, Teresita Rendón, antes directora de la división. El nuevo secretario general de la universidad, el veracruzano Raúl Arias Lobillo, también apareció aquí. El chofer del rector, Alberto Pegueros, fue objeto de otro meme. Maestros como Jesús Oriano, que aspiraron a la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, también fueron víctimas de alguna broma, nada del otro mundo. En el mensaje enviado a la auténtica mesa divertida, se les dice, se les regaña, que la tecnología es una herramienta muy valiosa que ayuda a conocer el mundo desde diversas perspectivas. Y que en nuestra casa de estudios, dice el mensaje, procuramos profundizar los valores universitarios, verdad, libertad, responsabilidad, respeto y justicia. Y aunque se muestren a favor de la libertad de expresión, se les pide respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Como si un meme violara algún tipo de derecho. Imagínense cómo estarían las redes sociales. Trump ya hubiera hecho un escándalo por los memes mexicanos. Les piden que respeten al claustro de profesores, así le llaman, el claustro de profesores que impulsan el desarrollo de los estudiantes de la división. Vaya que es un claustro. El argumento es que no se pueden utilizar las imágenes sin su autorización, porque de acuerdo a este razonamiento, violan el artículo 87 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Además que utilizan y alteran la imagen de la división de Derecho, Política y Gobierno sin permiso. Casi al final de este texto se solicita que se retiren las imágenes que vulneran a los profesores, alumnos y personal administrativo. Bueno, pues esto dio lugar a, entiendo, entendemos una reunión el día de hoy, la que no sabemos qué resultado hubo entre los administradores de la página y los nuevos directivos de la División de Derecho, Política y Gobierno. Pero un resultado que está a la vista es que al día de hoy en Facebook ya no existe esta página de sátira universitaria. Bueno, así están las cosas en el siglo XXI en Guanajuato. Nos admiramos de Trump, pero aquí también tenemos nuestros propios temas de limitación, de libertades y de pensamiento de siglos muy, muy anteriores. Por supuesto, ya ha habido solidaridad desde la comunidad universitaria con los autores de la página quienes lamentan que ellos decían que se intente censurar o ya es un hecho que el espacio no existe y en diversos foros del propio Facebook se planteaba la inconveniencia de este tipo de actitudes. Gracias.